La historia musical cambió cuando en el año de 1887, el norteamericano Emil Belliner inventó el gramófono y los discos de pizarra, antecesores del formato de discos de vinilo que conocemos hasta este momento. Era una evolución del fonógrafo inventado por Thomas Alva Edison en el año de 1877 que permitía por primera vez en la historia grabar y reproducir sonidos mediante un amplificador. Los discos que se usaban en el gramófono de Belliner eran planos más ligeros que los del fonógrafo de Thomas Edison y permitían su fabricación en masa a partir de una plantilla. Aún así eran frágiles y tenían una vida útil y muy corta. Más tarde a finales de los años 20 se empieza a usar el vinilo para la fabricación de los discos, lo cual representa un grave avance porque permite creer las reproducciones de larga duración a su vez. La motorización del gramófono da paso a la aparición de los primeros tocadiscos automáticos. La magia ciencia del vinilo. El funcionamiento de este instrumento es más sencillo de lo que las primeras pueden parecer. Eugenio López, un socio también y director de Mad Vinyl Music, habló acerca de cómo ha cambiado la estrategia. La base en este sistema de sonido es la vibración, al igual que nuestra voz suena porque hacemos vibrar con aire las cuerdas vocales que se encargan de producir sonidos. La aguja de un tocadisco reproduce vibraciones que provienen de un material que contiene una información sonora. Estas vibraciones las transmite a unos altavoces para que los sonidos se amplifiquen porque naturalmente tienen muy poca fuerza. Aún así, y acercamos mucho al oído al disco mientras se reproduce, también podríamos escuchar la música de forma casi imperceptible. ¿Cómo se fabrica un disco de vinilo? El primer paso es la creación de la plantilla a partir de un disco maestro llamado Lacquer. Las grabaciones de un archivo digital pasan a ser análogas, con una aguja de diamante corta encima del material del disco, que está recubierto por una capa blanca de laca. Los surcos microscópicos que se crean en este proceso contienen la información que se transformará en música. Este es un proceso delicado porque cualquier intervención ambiental afectará la calidad del disco final. Motas de polvo, ruidos intrínsecos, el proceso de grabación, etc. El Lacquer no se usa para su reproducción solamente para elaborar después plantillas de metal, plata y níquel, con los surcos en negativo, que servirá para producir millones de copias pensando en discos de vinilo hechos con un tipo de PVC. Las máquinas que se usan para cortar estos discos maestros se hicieron en los años 30 hasta los 70 cuando se fabricaban los últimos modelos en mad vinil. Usan por ejemplo unos modelos mejorados y muy bien mantenidos de esa misma época. En cuanto a las etiquetas del círculo central y la fundada en la portada del disco, su producción la suele llevar a cabo una imprenta especializada, ya que se necesitan máquinas muy específicas que puedan trabajar tipos de papel y tinta especiales. Esto ocurre sobre todo en el caso de la etiqueta del centro del disco, cuyos materiales tienen el poder de soportar las altas temperaturas del proceso de prensado del disco. Hasta aquí llegamos con este pequeño resumen de cómo se fabrican los discos de vinil a través de los clásicos y la historia del vinilo. Para Conexiones El Salvador, Freddy Martínez.